Para mí es realmente un orgullo tenerla en este programa. Es una revoltosa donde las hay. Es una mujer además que ha pasado de todo, que le ha pasado de todo. Ha salido de las situaciones más difíciles, de los abusos más grandes, de poder, de hombre, de Estado. La verdad es que me quito el sombrero porque a pesar de todos los momentos difíciles que ha tenido y la vida, lo que le ha presentado, ha sabido salir adelante, superarse a sí misma y vencer su propia personalidad, que a veces es tan complicado ir contra uno mismo y controlarse uno mismo y hacer lo que tiene que hacer. Ha logrado lo que muy pocas personas han logrado, que es llegar a los Estados Unidos y en un año tener casa, carrera, carro, fama y vivir de lo que le gusta hacer, que es el arte y es cantar y es dar a la gente que la quiere lo mejor de sí. Así que, sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestra querida diosa de Cuba. ¡Mi amor! Mi amor, ¿cómo te estás? Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Bienvenida! ¡Buenos días! Yo despierta a esta hora, ¿no? Oye, hay que ponerte una medalla, mi reina, hay que ponerte una medalla. Mira, diosa, es un placer muy grande tenerte aquí. Eres uno de los ejemplos que hemos puesto siempre en este show de Level Up, que te has ido superando a ti misma y que siempre nos queda, por supuesto, mucho por avanzar, pero tú has logrado levantar el nivel de muchas maneras, ¿no? Porque vienes de estar censurada en Cuba, de estar perseguida, de estar reprimida, de estar en un estado de nervios impresionante por todos los problemas y, bueno, a verte así una diosa. ¿Quién iba a pensarse que iba a ver a la diosa así tranquila? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Eso nadie se lo iba a imaginar. Quiero felicitarte por eso, por todo el esfuerzo que has hecho, por todo lo que has logrado. Me parece que es un ejemplo, eres un ejemplo a seguir y una inspiración, sobre todo una inspiración de que uno puede salir de todos los lugares malos donde uno está o puede caer. Tú eres el vivo ejemplo de que se puede superar los propios traumas y salir hacia adelante, ¿no? Si uno quiere, lo que hace falta es fuerza de voluntad y por eso me gustaría que habláramos de eso. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de conciertos, vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría que habláramos de ese Level Up porque me parece que podemos aprender mucho de ti y de lo que tú has logrado y mi primera pregunta sería una pregunta difícil, una pregunta muy difícil porque tú denunciaste en las redes sociales que había sufrido abuso de parte del Tosco, que había sufrido manipulaciones, que tuviste un problema serio durante varios años con él. A mí me interesa más de lo que te hizo o dejó de hacer porque ya eso lo has contado, ¿cómo decide la diosa salir de ahí? ¿En qué momento te hace clic y cómo logras salir de ahí? Porque hay muchas mujeres que todavía hoy están en una situación parecida y no pueden salir. A ver, lo primero que deben saber es que cuando una mujer es abusada, lo primero que debe entender es que no es su culpa. Las mujeres abusadas tendemos a echarnos la culpa de lo que nos sucede, entonces también viene el factor vergüenza de contarlo. Entonces, ya cuando logras entender que necesitas sanar y que no puedes seguir callada y repetir en bucle lo que viviste, es que logras tomar esa decisión de hablar. Cuando logras tomar la decisión de hablar es que comienza el primer paso de sanación. Eso es una cosa muy importante. No me preguntes cómo lo hice, no tuve a nadie que me ayudara y que me contara esto, ya esto lo sé porque lo investigué, lo miré con psicólogos, en canales de YouTube, me informé, pero en ese momento yo no busqué ese tipo de ayuda que yo necesitaba porque estaba en la posición de vergüenza, de culpabilidad y todo eso. Yo creo que el agobio de tantos años fue lo que me hizo dar el paso que tenía que dar. La mayoría de las mujeres que son abusadas quedan en silencio incluso hasta más de 30 años. Casi todas las historias son así y no por gusto se repite ese patrón. En el momento que yo decidí hablarlo, empezó la sanación, pero pasas a un segundo plano que es cuando no te creen lo que tú hablas también. Entonces eso es otra cosa que también tuve que vencer, que no te crean lo que tú estás hablando y eso le pasa a todas las mujeres abusadas. Acuérdate que las mujeres abusadas siempre tienen una debilidad y por ese motivo es que son abusadas. Y la persona que te escoge sabe precisamente por qué te escoge y ese es el punto. Entonces tú tienes como persona débil que hacerte fuerte de un momento a otro para salvar tu tranquilidad, tu bienestar, tu paz interior, salvarte como mujer, no convertirte en una persona resentida, mala y demás. Entonces son tantas cosas que son tan importantes que tú dejes ese paso para no afectarte a ti misma. No es algo tan fácil, pero es algo que se logra con el tiempo. No es algo que se puede hacer en un mes, dos meses, tres meses. Es cuestión de tiempo. Lo más importante es uno informarse, uno tratar de saber al menos hacia dónde va y cuál es el camino correcto. Eso es lo primero. Y ya ir pasando las etapas y ya te digo, lo más importante de cada ser humano, donde quiera que se encuentre, es querer salir adelante. Siempre va a encontrar la vía, siempre. Eso es lo que pienso yo. Yo ya te digo, fue una de las cosas que me marcó en mi vida, una de las cosas más fuertes que viví y he vivido unas cuantas cosas fuertes, pero me siento hoy orgullosa de lograr superar eso. Yo pudiera decirte que ya hoy no pienso en eso, que lo logré sanar completamente y eso no lo podía decir hace unos cinco años atrás, incluso hasta dos, no lo podía decir. Y entonces de eso se trata, de la superación interna. Ya no importa ya la persona, no importa lo que sucedió. Es que tú puedas vivir en paz, que tú puedas en la vida lograr lo que tú quieres sin ningún tipo de trauma, que te hagan echar para atrás y que no te dejen concentrarte en tus proyectos, en tus cosas o también que hay otras personas que no tienen culpa de lo que tú has vivido y que tú cometas el error de, por lo que tú viviste, también ser injusta con otras personas porque a ti la vida te ha hecho daño. O sea, son cosas que es muy importante que sane para que no sigas arrastrando y arrastrando a otras personas la situación por la que tú viviste. Y es pensar en positivo, es pensar en evolucionar, en confiar en ti, que ya te digo, la debilidad más grande es el no quererte, el no quererte es la debilidad más grande. Y entonces eso es una de las cosas que yo me propuse en el caso mío, a ir mejorando en el sentido de estar más segura, de no permitir nunca más ese tipo de cosas. Porque a veces, ¿qué pasa? Que en la vida uno tiende a justificar las acciones de los demás y entonces ya cuando estás en un problema mayor ya estás dentro y no te diste cuenta en qué momento tú caíste ahí y tú dices, pero bueno, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y ya estás atemorizada. Es una locura. Lo que sí te puedo decir es que las ganas, las ganas de tener una vida correcta, las ganas de hacer las cosas bien, la confianza en ti, dejar los miedos atrás, eso es lo que me hizo a mí salir de todo eso. Eso es lo que te puedo decir. Y la verdad es que tienes mucha razón porque a veces cuando alguien te hace cosas mal hechas o te maltrata o te miente o te manipula, uno está tratando de entender por qué lo hace. Y uno siempre dice, bueno, pero es que tuvo una mala niñez o porque la mamá le daba golpes. Porque el problema es que siempre que tú eres una persona atacada por un depredador, que así se llama, el depredador se asegura que tú lo quieras. Entonces, como el depredador se asegura, acuérdate que estas personas no empiezan en tu vida maltratándote. No. Las personas hacen un trabajo de años y te dan el amor más grande del mundo para eso, para tenerte. Ya cuando te tienen segura es que empieza la invasión contra ti. O sea, que es un trabajo calculado, manipulado, o sea, preparado, una cosa fríamente calculada. Y por eso es que ya cuando estás dentro estás queriendo y tú justificas los altos hasta que ya no puedes más. Y entonces es cuando viene la ruptura. Después de la ruptura viene el miedo a hablar, porque viene la última parte que es que te atemorizan. Viene el terror. Entonces, ya te digo, todas esas facetas, desgraciadamente, las personas que son abusadas las van a vivir. Las van a vivir. Es hasta comprender, sentir de que ya no puedes más, sencillamente. Así mismo es. Así mismo es. Y me gusta mucho eso, que hablemos de este tema, porque a veces uno se siente como atrapado por lo que va a decir la gente, o tienes miedo a que te juzguen a ti en vez de a la otra persona, a que no te crean. Y además yo pienso que el maltratador o el manipulador cuenta con eso. Cuenta con que tú no vas a decir nada. Cuenta con que tú vas a preferir mantener el status quo, o sea, mantener lo que tienes hasta ese momento, la imagen que tú das. Y que porque todo el mundo tiene miedo al cambio y a un cambio tan brutal también, donde generalmente y si la otra persona tiene un prestigio, etcétera, etcétera, como era tu caso, pues eso es todavía más difícil, porque tú vas. Él contaba con el hecho de que tú ibas a poner tu carrera por encima de todo, verdad? Que ibas a poner en una balanza y decir él me puede hacer daño o que va a decir la gente que lo apoya, que lo aprecia, cierto? Entonces me parece eso que es fundamental, que uno tiene que tener la fuerza necesaria para decir voy a dar el paso y bueno, poco a poco, paso a paso voy a ir enfrentando las cosas que sucedan. El punto es que ya logras ya decidir dar el paso cuando ya no te importa ni carrera, ni lo que dirá la gente ya cuando ya pierdes ya el miedo de la vergüenza que puedas pasar o que ya lo que estás sintiendo es mucho más grande que todo eso. O sea, ese es tu momento de salvación. Exacto. Pienso que es un momento donde tú verdaderamente te vas a salvar por encima de todo. Pienso que es el momento en el que más te quieres. O sea, es el momento cuando tú das ese salto que no es que no te importe tu carrera, es que te importas tú más. Es que tú dices yo no me merezco esto. Exacto. Y te amas en el nivel correcto y dices no, 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 no importa lo que me vayan a decir, no importa nada, o sea, yo voy a dar este paso porque realmente yo quiero vivir mejor que esto. Yo me merezco algo mejor que esto. Exactamente. Y no voy a seguir tolerando esta falta de respeto y esta manipulación, esta mentira. O sea, me parece que ese es el punto en el que uno llega que dice no, hasta aquí, hasta aquí voy a seguir. Mira, me gustaría que habláramos concretamente qué hiciste para poder salirte. Porque, ok, tú tomas la decisión y todo, pero ¿qué pasos diste para poder alejarte de esta persona y poder enfrentar lo que vino después? Yo lo primero que hice fue irme del país, cosa que yo estuviera a mis leguas de esa persona. Incluso dejando atrás a mis padres. Yo me voy del país solo por miedo, por alejarme de esa persona, dejando atrás, ya te digo, mis padres que para mí, yo siempre fui una hija muy apegada a mis padres. Mi mamá y mi papá me tenían muy única hija, muy, ¿sabes? Con esa crianza muy cerca. Y entonces, déjame decirte que esa fue una decisión que tomé para alejarme. Todavía sentía miedo, recuerdo. Fue dura, pero no me atrevía a enfrentar esto en el mismo lugar donde esa persona vivía. No me atrevía. Estuve 10 años fuera de un país sin hablar de ese tema, sin nada, pero creciendo como persona. Tuve a mi hijo y ya con 30 años fue el momento que yo decidí que estaba lista para enfrentarlo. Porque esta es otra de las cosas. La mayoría de las personas que son víctimas van a buscar su depredador. Esto es increíble. Cuando se sienten listas para enfrentarlo. Es una cosa impresionante. Esto yo no lo sabía tampoco. Yo lo hice inconsciente, como una más. Pero esto me lo dijo una psicóloga. Lo que tú hiciste lo hacen todas. Y me acuerdo que llegué a Cuba con mi hijo ya y me sentí lista para enfrentarlo. Y como en efecto fui y lo enfrenté como para demostrarle que yo estaba bien, que yo estaba fuerte, que yo, que yo, que yo, que yo. Y no estaba tan fuerte como yo creía en ese momento todavía. Me puse muy nerviosa, me faltaba el aire. Él no lo supo, pero eso fue lo que sentí yo. Entonces, eso me hizo seguir trabajando en mí, seguir trabajando en mí para yo lograr entender qué era lo que yo debía hacer para sanarme completamente. Hasta que comprendí que yo no tenía que buscarlo más, ni tenía que demostrarle nada. Que yo sencillamente tenía que seguir mi vida sin él, pero lejos totalmente. Y así fue como hice, me creé como una coraza donde no se pudiera acercar a mi vida nunca, hasta que poco a poco el tiempo va sanando esa herida y tú vas creciendo con el tiempo también. Pero el tema es alejarte completamente y no dejar. Acuérdate que este tipo de personas casi siempre es narcisista. Entonces, a los narcisistas, el mejor método de alejarlos es hacer que no exista. O sea, tener una posición donde aunque estén delante de ti parados, tú comportarte como que no están. Pero todo eso yo lo tuve que investigar, que estudiar un poquitico. Porque a veces en la vida solo no lo logras y a veces tienes una amiga tal vez o un amigo, pero lo primero que te van a decir es, antes de darte un consejo, es ¿pero cómo tú permitiste? O sea, esa pregunta es fatal para una persona que aún no sabe ni cómo lo permitió. Entonces, lo más importante es escuchar cosas que verdaderamente te ayuden a avanzar, no cosas que te hagan ir hacia atrás porque ya no hace falta buscar el por qué. Ya pasó, ya eso tienes que pasar la página y buscar fortalecer. Eso es todo lo que hay que buscar, fortalecerte. Fue lo que hice, me fortalecí, lo saqué de mi vida en todos los sentidos, no lo busqué más y me olvidé de que existía. Era como si no estuviera viviendo en este mundo, hasta que ya, hasta que no estuvo viviendo en este mundo. Y si me preguntas qué es lo que se siente cuando un depredador fallece y ya no está en este mundo, a lo mejor tú pensarías que da alegría. Y te voy a decir algo, no da alegría, lo que da es tranquilidad, paz. Es como, ya no me va a hacer más daño. Eso es lo que se siente. Wow, y ni a ti ni a nadie. O sea, lo bueno es que ya no puedes seguir haciendo daño. Muy bueno, muy bueno saber eso, porque la verdad es que yo todo, cualquiera pensaría que te habrías alegrado. No, no, para nada, para nada, porque lo que tú buscas no es venganza. Lo que tú buscas es que te deje en paz, es que no te dañe más. Tú no buscas venganza porque tú eres una persona que ha sido débil y las personas débiles no tienen mente de venganza. Personas débiles aguantaron. Personas débiles fueron las personas que sufrieron. No pasas de una persona débil a una persona vengativa, existe. Al menos con una persona que te aplastó. No lo vas a hacer. Lo que tú buscas es déjame en paz, suéltame. Distancia, distancia. Distancia, eso es lo que tú buscas. Por eso te digo que no es que te alegres, es que sientes como un, estoy asado, eso. Que te liberas de una carga. Ahí empezó otro momento, otra etapa en tu vida cuando por fin logras dejar todo eso atrás. Y me gustaría que conversáramos de todo lo que sucede a partir de que tú, un buen día, empiezas a ser directas contra la dictadura. Que en un primer momento no parecen directas contra la dictadura. Son de cosas que van pasando, de polémicas, de historias. Pero ya llega un momento en que empiezas a protestar por lo que sucede. Yo creo recordar que la primera protesta fue por la censura, precisamente. Es decir, cuando pasas de algo personal a algo que está sucediendo con el sistema específicamente. Cuéntame, porque realmente no tengo la cronología en la cabeza, pero explícanos cómo empieza ese enfrentamiento con la dictadura. Mira, lo que pasa es que, como bien te dije, yo me fui de muy jovencita para Europa, porque me escapé de esto que te acabo de contar. Al vivir 10 años en Europa, como te conté, cuando yo vino para Cuba, el cambio fue abismal en todos los sentidos para mí. O sea, no es lo mismo que yo haya vivido toda mi vida ahí en Cuba con un pensamiento, tal vez, poco cerrado o habituada a lo que hay, a lo que tengo. Que yo venir desde un mundo donde verdaderamente era un país con todas las condiciones para uno vivir normalmente. Y chocarme con el no hay, no hay, no hay, no hay la cola, esto, lo otro, todo eso. O sea, una locura. Y en la vida mía, en personal, en mi carrera, sí empieza la censura, porque esta persona dice a todos los medios que no me podían poner mal. De hecho, yo todavía conservo el mensaje que me dijo, tú no vas a cantar más nunca en tu vida, aquí en este país, olvídate de cantar, tu carrera se terminó. Y con efecto, eso comenzó a surgir. Yo no entendía cómo es posible que las personas se prestaran con un depredador para algo así, porque tú dentro de ti, tú sabes que hay gente mala, pero no puede ser malo todo el mundo. Y entonces tú dices, esto no puede ser. Cuando empieza un complot tan grande, tú te empiezas a preocupar. Esa es la preocupación, porque tú dices, guau, cómo es posible que realmente estoy viviendo lo que me prometió. Y entonces empiezas a descubrir que sí, que existen personas para hacerte esas campañas, existen personas que disfrutan, además, todo ese tipo de juegos. Entonces ahí viene otro tipo de maltrato que también tuve que superar. Me empecé a comportar ya no como la mujer maltratada, aquella que aguantaba. No, ya la diosa empezó a cambiar y empezó a ponerse arisca. Empezó a sentir que tenía que luchar por ella, por su familia y que no podía seguir callando. Entonces fue una mezcla de lo personal con el resto, con la sociedad, con lo que yo estaba viviendo en general en el país también. De la falta de todo, el papeleo para todo, cosas estúpidas. Pues ahora yo me ponía a comparar Francia con Cuba. Fíjate que locura la mía. Entonces yo decía, pero es que esto en Francia es tan fácil, pero es que esto en Francia no. Porque yo venía así, entonces empecé a notar que yo vivía como si fuera en una, ¿cómo se dice? En una de esos de indio. En una, era una cosa muy atrasada. Veía a la gente que no tenían un peso para nada. Yo todavía tenía mi dinerito que había hecho en Francia y podía comprar cosas, pero la gente no. Mis padres me decían, yo no sé cómo hace la gente aquí porque si no aquí uno se muere de hambre. Y entonces yo empecé como que al quedarme más tiempo en Cuba, empecé a vivir ya como un cubano. Se me acabó el dinero, se me acabó todo, se me acabó. Y empecé a vivir como ese cubano. Yo estuve más de siete años exactamente censurada. La posición que yo tuve fue todo el tiempo de enfrentamiento. No te voy a negar que en millones de ocasiones a mí me llamaron del Instituto de la Música para pedirme que me callara en las redes sociales y me iban a dar todo lo que yo quería. Pero ¿qué pasa con esto, Liu? Que ese todo lo que yo quería era en conveniencia con un silencio de mi ideología, de lo que yo pensaba. O sea, yo, para que ellos me dieran a mí las plazas para yo cantar, si tú me entiendes. Yo tenía que hacer una promesa de no salir más en las redes, hablar ni de la luz, ni del agua, ni de nada. De nada. Entonces, yo lo consideraba otro abuso, otro atropello. Yo venía ya de un atropello y ya yo estaba renuente a aguantar ese tipo de cosas. Entonces me convertí en esa mujer incontrolable, que preferí pedir como yo pensaba. Tanto, te voy a hablar honestamente, yo siempre fui una mujer sueltuda en cuanto a la economía, en cuanto al dinero. Entonces, económicamente no lograban ahogarme porque no sabían de dónde me entraba el dinero y cómo. Y como no me ahogaban económicamente, yo me mantenía en mi postura. Ahora, el dolor fue el que yo no podía saciar mi corazón en cuanto a la música, a cantarle a mi público. Ese era el dolor. Pero ellos no lo hacían solamente para eso. Ellos lo hacían para que yo no tuviera dinero. Ellos nunca supieron de dónde me entraba el dinero, cómo me entraba el dinero. Y yo jamás en la vida gané de una polémica. Yo tenía dinero simplemente porque estaba firmada con una disquera alemana. Nada más. Y me pagaban una vez al mes mi dinero, que era bastante grande para Cuba. Claro. Que yo podía vivir súper bien. Yo me metía en los lugares que yo quería y ellos no entendían con qué dinero yo pagaba todas esas cosas tan caras. O sea, mi casa, amueble todo bien y lindo. O sea, no entendían. Muchas veces me metieron personas en mi casa como fumigador de mosquitos. Me metieron personas en mi casa que fueron y me decían, te voy a contratar, pide lo que tú quieras para un lugar, por tal de calmarme. Entonces, esas fueron cosas que, mira, yo, Liu, yo soy reverde. Yo soy una mujer, después de todo eso que yo te he contado, me convertí en una mujer muy reverde. Entonces, soy de las que tú le dices, coge para la derecha y voy para la izquierda. ¿Entiendes? Entonces, no quise aguantar ese chantaje. Yo, como te estoy diciendo, tenía dinero. ¿Qué significa tenía dinero? Que tenía mi frío lleno de carne. La mayoría de las veces que yo gritaba, Liu, gritaba por el vecino al lado, que realmente no tenía nada. Te voy a ser honesta desde el fondo de mi corazón. Cuando yo gritaba en la farmacia porque no había medicamentos, yo tenía los mil pesos para pagarlos. Pero yo quería que el mundo viera lo que estaba viviendo el cubano. No me daba la gana de ir en silencio y pagar mil pesos en rebolicos por un medicamento y seguir mi vida callada, tranquila, porque me molestaba. Vaya, me puse a joder. Ya, yo quiero que el mundo sepa lo que está pasando aquí. ¿Me entiendes? Ya. No quería pensar en mí callar y ya. Al final yo tengo medicina. Yo tengo que... Ser cómplice. No quería ser cómplice. Yo no quería. Yo no quería. Y si tú me preguntas a mí, ¿tú no tenías mil pesos para medicina? Sí, yo sí los tenía para comprar el paquete entero. Pero yo estaba asfixiada con lo que estaba viendo. Yo no soy mujer de ver a alguien jodido y seguir caminando, ¿sabes? Entonces me sentí mal. Fíjate si es así lo que te estoy diciendo, que yo me hubiese quedado en Cuba. Si yo tenía mi casa, mi dinero y todo, ¿y hubiese quedado ahí? Yo preferí, porque no los entiendo y no concuerdo con ellos de cómo quieren que uno viva ahí, yo preferí perder todo, empezar de cero e irme para el carajo. Porque no tengo feeling con ellos. No funciono como ellos, no estoy de acuerdo con su pensamiento. Lo siento incorrecto de todas las maneras. No, no... Y no te voy a decir que sea desde que vine de Francia. Yo tengo un recuerdo cuando yo era niña. Yo tengo un recuerdo cuando yo era niña. Porque mi papá, antes de entender que vivía en una dictadura, mi papá era medio comunistón. Y mi papá era esos delegados del CDR y de esa mierda. Muchacha, y mi papá cada vez que tenía que hacer una reunión de mierda de esas, mi papá quería que yo fuera. Y yo recuerdo que yo no iba y mi papá llegó a botarme de mi casa por eso. Hasta que pasaron los años, me fui para Francia a Monteconte, viré, me llevé a mi papá a Italia. Mi papá conoció el mundo. Y mi papá viró decepcionado de la dictadura, decepcionado de todas las mentiras que le han metido siempre a todas estas personas mayores que tenían en la cabeza otra cosa. Y mi papá fue uno de los que se decepcionó. Y bueno, antes de morir, se dio cuenta de lo equivocado que estaba, de todo lo que lo habían engañado. Pero nunca, 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 nunca tuve ese... Yo soy una mujer que entiendo en mi ideología que las personas tienen una sola vida y esa vida tienen que vivirla lo mejor posible. Tienen que ser prósperos. No hay nada más bonito que querer que el otro y el otro y el otro y el otro y todo el mundo crezca. No entiendo esa aberración de que yo crezco, pero tú no. Yo esa aberración no la entiendo. O sea, esa es una de las cosas que más me choca de la dictadura. Yo sí, pero tú no. Y eso es la base del comunismo. O sea, son unos oportunistas que lo que piden es... Fíjate cómo Fidel Castro se pasaba la vida con sus buenas langostas, a sus buenos yates y hoy por hoy la familia y la cúpula siguen lo mismo. Ves al hijo del ministro en un ye privado y le exigen al pueblo cubano que siga resistiendo. Exacto. Y sigan con cosas que no... Mira, hay algo que me gustó mucho. Fue que el 11 de julio tú saliste a las calles. Yo te vi haciendo una directa en el malecón. Quiero que hablemos de dos cosas. Primero, ¿qué sentiste ese día? Porque lo viviste en vivo y en directo. Primero, ¿cómo fue ese día? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la energía que sentiste ese día? Y lo otro... Y la segunda parte es cómo es que tú decides... A ver, ya me contaste por qué hablabas, pero es importante hablar de dónde sale ese valor también porque era contra un régimen que te encarcela. Era grave. Tú tenías la protección que eras una persona muy conocida, pero de todas formas hay gente muy conocida que lo que hace es plegarse a los chantajes, ¿verdad? Y no hablar, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos de esas dos cosas. Mira, yo no tenía protección por ser una mujer conocida. Eso es el número uno. Cada vez que yo terminaba a hacer una directa yo me sentaba a esperar cualquier cosa que me fuera a pasar. Lo que pasa es que ellos conmigo tenían mucha atención porque yo cada vez que hablaba era muy viral en redes sociales y hay una cosa que para ellos es muy importante es mantener una imagen donde no los descubran. Entonces, como yo estaba... Cada vez que yo hablaba, yo me conectaba en una directa y eran 8.000 personas en el momento. Entonces eso es peligroso. Peligroso por dos cosas. Porque lo que me pasara a mí iba a ser un escándalo muy grande que no les convenía. Y dos, porque esas mismas personas que estaban ahí yo las podía alar para la calle también. Claro. En un momento determinado. Podría suceder. No es que fuera firme, pero podía suceder. Podía suceder. Por eso era que no me daban un micrófono. El miedo de ellos en los conciertos de no damos un micrófono es que yo hablara una masa y dijera algo que fuera con una convicción que los hiciera salir a las calles o quedarse o hacer algo ahí mismo en ese mismo momento. El miedo de ellos muy grande era ese. Yo te digo que en ese momento ya yo estaba muy comprometida como artista que soy con el público. Yo estaba muy comprometida con el cubano. Yo no era ya la típica artista que nada más canta y ya. Yo era la artista que aparte de cantar o de no cantar que no cantaba, tenía un compromiso con el cubano. Era más humana, más cerca, más... O sea, veía y me dolía más lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces ya yo me sentía como que si yo no hacía nada, Eliud, yo era tan hija de puta como ellos. Yo llegué a sentirme que yo tenía la obligación de estar ahí, de apoyarlos, no sentarme en mi casa grande y quedarme ahí tranquila. Yo recuerdo que le dije a Rey, me voy. La gente está en la calle. Y te voy a ser honesta, Rey me dijo, ¿dónde tú vas? Claro. Tú estás loca, tú eres una mujer, mira a tus hijos. Tú no puedes querer a la gente más que a tus hijos. Esas fueron las palabras de Rey. Lógicas, normales, preocupado por mí. Diosa, por favor, vas a terminar presa, me decía Rey. Y yo discutí con Rey ese día y le dije, yo me voy. Y me dijo, pero espérate, yo voy contigo, déjame buscar a alguien que se quede con los niños, tú no puedes ir sola para allí, me dice Rey. Y yo le dije, yo me voy. Cogí mi carro, Liu, solita, llamé a Romay, me organicé con Romay y me encontré con Romay. Y ahí fue donde estuve, gritándole a todo lo asqueroso ese. Ese día me preguntaste lo que sentí. Sentí rabia, sentí euforia a la misma vez. A la misma vez sentí alegría. Pensé que ese día iba a ser ya el día. Sentí tantas cosas, pero tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. Sentí dolor cuando veía toda esa pila de gente dándole palos. Mira, Liu, alante de mí había, bajaban las guaguas de toda la pila de gente de ellos que hacían que se mezclaran con la gente de la calle que estaba en contra de ellos. Cosa que ya tú no sabías quién era quién. Y era cuando empezaban los palos, porque estaban vestidos de civil. Entonces hubo un momento que yo me quedé así mirando todo aquello y me quedé en shock. Te lo juro, yo me quedé en shock. Yo dije, esto es una maldad, pero tan grande. Porque esto está planeado para después disfrazarlo en redes sociales. Y era lo que yo miraba, que como yo conozco las redes sociales, yo estaba ahí mirando lo que ya iban a disfrazar ya. Entonces era del carajo, te lo digo de verdad, era del carajo. Y si tú te pones a mirar de ese tiempo, ahora cubano ha aprendido mucho de los errores, del no quedarse en su casa, tal vez los que ya han visto ya que otros ya han estado presos. Es una lucha difícil, no es una lucha fácil. Esta gente son, esta gente son, es que yo no tengo palabra para decirte porque yo sí conozco las entrañas de cómo funcionan ellos. Es una cosa que si el cubano no acaba de entender de que la unión, y que es como lo mismo que te conté de las violaciones y los abusos que yo pasé. Es lo mismo. Hasta que tú no entiendas que tú tienes que salir de eso y que lo más importante es tu vida, que es la única que tú tienes, que tú tienes que salvar a costa de lo que sea y como sea. Fíjate que es lo mismo, es el mismo sentimiento de supervivencia. El problema está en que lo tiene que entender cada cubano, pero es el mismo sentido de supervivencia, es el mismo, igual. No es diferente. Mira esto mismo que acaba de pasar en la finca de los monos, por ejemplo. Esto es algo, Liu, que es complicado. Sabemos que no les importa nada de lo que pase con el pueblo. Sabemos que están sentados. Si ese pueblo que estuviera ahí o esos jóvenes que estuvieran ahí estuvieran gritando de Azcanel Singao, toda la policía hubiese estado dándole palo a todos esos niños y le hubiesen trancado. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Esto no es nada. Desgraciadamente se van a ver peores videos. Eso no es nada. Yo, desde que estoy aquí, miro a Cuba con más tristeza todavía de cuando estaba ahí, porque tú sabes lo que está pasando ahí y que cada año que pasa es peor. Es peor y peor y peor y peor y peor. Y yo sé que desgraciadamente van a haber videos peores y van a pasar cosas peores para que llegue el momento que el cubano entienda que tiene un problema, que tiene un serio problema que tiene que resolver. Que el problema lo están viviendo ellos. Que ya no hace falta ni que yo te diga lo que tú tengas que hacer. Yo puedo sentarme aquí tranquila y ya no decirte más nada para que tú no me ofendas a mí. Y me diga, Diosa, pero tú estás sentada ahí. Ya yo no digo más nada, Leo. Yo no soy ya la que se sienta a decir más nada. Yo me siento a sufrir y me digo, ¿cuándo se van a dar cuenta? ¿Cuándo van a entender de que tienen que quitarse el mar de raíz una sola vez? Y yo sí, yo sí te digo que va a suceder porque es que no hay mar que dure sin engaño ni cuerpo que lo resiste. Pero desgraciadamente el tiempo lo van a decidir ellos, que van a aguantar. Pero cuando eso siga poniéndose malo, 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 créeme que ninguno, 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 se les va a quitar el miedo. Porque es que cuando ya tú tocas fondo, es que se te quita el miedo. Por eso estoy diciendo, te lo estoy comparando con los abusos que yo viví. Es que es una situación de abuso y una situación en la que tú has aprendido a querer un sistema... Pero fíjate, a mí me tomó mi miedo porque me tomó años. Sí. Me tomó años. Es lo mismo. Te estoy diciendo, lo que pasa es que eso es una transición que tiene que vivir cada cubano. Cubano que tiene un poquitico más de vida, que se compra una planta y tiene electricidad. Pero se le muere un familiar. Y ya dieron dolor. No se tenía que haber muerto porque yo le di todas las medicinas del mundo. Ah, pero en el hospital se acabó el oxígeno porque se fue la luz. Eso es un dolor, Liu. Y después no tienes ni caja de muerto para enterrarlo. Liu, eso es un dolor porque, fíjate, te hablaste de un cubano que tiene la posibilidad. Igual, cojo, ahí no se salva nadie. Eso es para no contarte el que no tiene la posibilidad. ¿Para qué te lo voy a decir si lo sabemos? ¿Cómo es la vida de ellos? Estoy contando el que tiene la posibilidad. Siempre va a ser dañado. Todos van a ser dañados. Entonces, cada uno de ellos está siendo violentado. ¿Sí o no? Totalmente. Y cada uno de ellos que está siendo violentado tiene que vivir y tocar el fondo para sentir la supervivencia. Y ahí pasan dos cosas. Y están en la supervivencia. O te rindes o te levantas. O te acabas de dormir. Pero todavía están en la supervivencia entre ellos. Incorrecta. Cuando salgan de fajarse entre ellos, porque eso va a terminar, lo van a entender también. Esto es un proceso de aprendizaje que tú no te das cuenta. Pasan los años y es así hasta que llega al punto donde tú sabes ya quién es el enemigo y a quién atacar. O a quién dirigirte. A quién quitar. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, totalmente. Pero es un proceso individual. Es una maduración de cada ser humano. Eso es inevitable. Ya te digo. Ese es mi punto de vista en cuanto a mi experiencia. Te lo he tratado de comparar con los atropellos que yo viví en mi vida personal y los atropellos que ellos cada uno en su vida personal están viviendo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, a ver. Enfrentaste todo eso. Llegaste, tocaste tu fondo doblemente porque te pasó con el primer abusador y te pasó después con la dictadura cubana. y Dios quiso y te abrió un camino para llegar aquí a Miami a los Estados Unidos a Tierra de Libertad y a poder poder lograr muchos de tus sueños y poder seguir soñando porque en Cuba uno no puede ni soñar. Entonces me gustaría que llegáramos a este punto porque tú llegaste a Miami e hiciste algo que algunos criticaron incluso artistas criticaron diciendo no, pero eso es demasiado no va a poder la diosa no va a poder llenar el huasco está loca cómo va a empezar por ahí eso es poco a poco primero vas a los a los a los lugares pequeños y después vas a los lugares grandes pero tú eres una mujer que definitivamente tienes una inteligencia un instinto algo que te caracteriza que es una cualidad que yo pienso que te ha salvado en todas las ocasiones de los malos momentos ¿no? y eso vale desde luego y tú hiciste una hazaña porque no hay ninguna mujer cubana que haya logrado eso no sé si Celia Cruz solo Celia Cruz y yo entonces hablemos de ese huasco center en el que por supuesto todos los cubanos hablamos para para llenarlo obviamente pero sí me gustaría que habláramos de ese show que preparaste ahí de esa experiencia y por supuesto que habláramos de cómo va a ser el show que estás preparando para el día 5 de julio en Flamingo Teatro Bar hablemos de tu parte artística de la parte linda de estos logros que tú has tenido y quiero decirles a todos ustedes que los que pongan hashtag la diosa en los comentarios van a entrar en la rifa de una mesa para dos personas el 5 de julio en Flamingo Teatro Bar de cortesía juntas y revueltas mi amor así que muchísimas gracias a participar hashtag la diosa en los comentarios a ver cuéntame cuéntame el primero cuando llegas el huasco el huasco Liu el huasco es un lugar de respeto es un lugar de respeto hay que ser valiente para decir yo voy a ser un huasco sobre todo para el público cubano ¿por qué te digo que para el público cubano? porque el público cubano honestamente no es el público que dice vamos a apoyar los artistas el público cubano no no es como el público mexicano como el público no es que no te apoye si tú me entiendes lo que yo quiero decirte es que es el público que tal vez está pendiente a que puede pasar a una derrota de un artista o a un triunfo de un artista cuando no se da cuenta que nosotros dependemos de ellos y también somos menos en cantidad eso es un hecho nosotros dependemos del público cubano el público cubano si decide hacerte exitoso tú eres un artista exitoso si el público cubano decide acabar contigo acaba contigo entonces el miedo que yo tenía era cómo iba a reaccionar mi público cubano si mi público cubano iba a estar ahí para apoyarme o mi público cubano iba a esperar a ver una derrota de la diosa eso es lo que te quiero explicar por eso cuando yo estaba en el escenario en el huasco center yo me les arrodillé y les di las gracias por estar ahí porque el huasco center es un lugar muy grande al menos para mí yo sentía terror cuando yo iba a los ensayos o tenía que ir a una cita al huasco center y miraba aquel lugar así que era un hielo de grande y yo miraba todo aquello así y yo decía Dios mío ojalá y yo esté en lo correcto que pueda vivir este momento tan lindo no tenía miedo a que no se pudiera dar te voy a explicar por qué porque yo no lo hacía por ganar o por perder yo lo hacía por vivir un sueño que cualquier cantante cualquier artista tiene en la vida de llenar un lugar así tan grande solo tiene cualquier artista entonces el punto no era ni el dinero ni lo que iba a ganar el punto era una emoción interna que tenemos los artistas del calor del público eso es la primera necesidad que tenemos los artistas tener siempre ese calor del público ahí con nosotros más que dinero más que todo los momentos de tensión que yo viví no te los voy a negar fueron por tres meses tensión no de la gente tensión de les gustará mi show estaré haciendo bien lo que estoy preparando imagínate éramos más de 50 personas en escenario y había que organizar eran tantas cosas yo no solamente me metí con el tema de la música con el tema de las canciones con Rey el orden de todo los bailarines es que yo me metí también al trabajo de las pantallas trabajo de las pantallas yo me senté con la persona que estaba indicada para hacer ese trabajo a decirle como yo quería quitar esto con esto yo quiero aquí flores quiero que la gente sienta aquí emoción quiero esto aquí quiero o sea yo dirigí todo lo que tenía que ver con mi concierto y las personas con su experiencia se encargaban cada uno en lo suyo pero yo me metí a dirigirlo todo no hubo una sola cosa en la que yo no estuviera empapada diciendo lo que yo quería fue una mezcla de disfrutarlo con ansiedad me metí tres meses vomitando tres meses en serio vomitando pero era vomita y vomita y vomita y vomita porque esto le pasa a Karol G a todo el mundo esos grandes conciertos son conciertos que son muy estresantes en la preparación fíjate ya olvídate de la gente si va si no va si llena si no llena la preparación te otorga un estrés en el cuerpo que te ataca de todas todas entonces así fue como lo pasé pero sí sí me dijo mi manager muchas veces bueno que era mi manager en ese tiempo y me dijo ¿estás segura? eso no es fácil tú estás segura que tú vas a hacer un huaco Dios estamos a tiempo y yo siempre le dije yo voy a hacer el huaco con una seguridad con todos mis vómitos con todos mis estrés con todo pero él me decía oye y yo déjalo ahí que voy para arriba de la caliente y además un lugar que es súper inmenso que le cabían nueve mil personas casi me da mucha gracia porque hay clarias hay muchas clarias hoy aquí dándolo todo pero bueno hay mucha gente apoyando también y me da mucha gracia porque hay gente que dice no porque regaló las entradas amor te hubiera regalado las entradas no te hubieras podido comprar una casa un carro déjame explicarte eso no 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 te lo voy a poner más fácil olvides de mi casa suponte ¿cómo es posible que tú o sea suponte vaya que es difícil que tú regales no sé mil mil para tú buscar mil personas dos mil tres mil igual mira el resto que te queda son nueve mil personas ¿estás entendiendo la cantidad? hay gente por ejemplo yo salgo para la calle y me pongo a regalar tickets por ejemplo y yo no le gusto y cuando yo me vaya va a botar el ticket claro te lo va a botar porque es que no le gusta no le gusta no le interesa no le interesa además es imposible no puedes no puedes llenar un lugar tan grande a base de de entradas de entradas regaladas la gente mira esos eventos cuestan mucho esos eventos no se pueden regalar así no se pueden regalar un dineral hacer un concierto así esa producción fue ¿cuánto? ¿50 mil dólares? no 100 mil dólares oh my god oh my god Dios mío mi vida un dineral un dineral una producción bien grande entonces nadie te va a hacer un evento de 100 mil dólares para que tú regales los tickets y te veas bonita llena de gente eso no existe esto es un negocio es un negocio esto es un negocio nadie te va a pagar si no todos los días todo el mundo estuviera haciendo huasco center para engrandecer la imagen de algún artista mira a ver quién lo hace nadie cuesta mucho dinero esa producción mucho dinero ¿entiendes? yo sí me quedé con el lleno de huasco me quedé con el amor inmenso que me dio cada ser humano que estaba ese día ahí me sentí la mujer más dichosa de este mundo porque eso está plasmado en mi carrera aunque lo quieran borrar las personas que no me quieren eso es una cosa que yo viví real que disfruté al máximo que me sentí espléndida en la pista haciendo lo que yo sé dar cantando como yo sé cantar mucha gente fueron firmando a ver qué mierda va a hacer ella porque quiero ver si verdaderamente ella canta y venían firmando hablando así y después se firmaron llorando Liu yo puedo caer mal puedo no gustar porque no reconozco que no soy el tipo de persona que cae bien fácilmente mi personalidad como tal pero yo soy una buena de las mujeres y das un gran espectáculo de las mujeres yo doy un gran espectáculo yo soy una buena cantante yo estoy en la lista de las mejores eso no me lo quita nadie entonces es algo que voy a contarle siempre a todo el mundo que lo puedo contar yo hice un huascosante así de simple bueno quiero decirte que el huascosante tu concierto nosotras lo transmitimos aquí y está entre los videos más vistos de este canal uno de los videos más vistos tiene 27.000 views es ese video que además agradezco a todas las revoltosas que fueron para allá mi amor porque aquellas son tiendas de revoltosas y estuvieron transmitiendo y por eso lo pudimos transmitir porque ellas lo transmitieron en los pedacitos tú sabes y no con la calidad que obviamente se pudo ver después en los pedazos que tú publicaste pero pudimos disfrutar del espectáculo los que estábamos lejos que no podíamos de ninguna manera haber ido y a la gente que estaba en Europa y todo eso o sea fue una noche muy especial para toda la gente en este canal quiero que hablemos del flamingo de lo que vas a hacer en flamingo hay un montón de gente ya gritando por las entradas tengo una revoltosa que cumple año el 5 de julio y me lo ha puesto 30 veces en el no pero ella ella tiene que ir obligada ella tiene que ir por mí si no lo ganan porque es su cumple es su cumple no se va a dejar la muerte ay madre mía ay madre mía danay te ganaste la entrada mi amor hay que joderse ella tiene que ir por mí obligada porque es su cumple entonces vamos a hablar de flamingo ahora yo les voy a poner a ustedes el link en los comentarios para que ustedes puedan comprar sus entradas nosotros compramos en Juntas y Revueltas una mesa para dos personas para regalárselas a ustedes con toda la gente que ponga el hashtag la diosa pues va a entrar en esa rifa que vamos a estar durante varias semanas antes del concierto y una semana antes del concierto vamos a rifar a toda la a toda la gente que ponga hashtag la diosa esta es una mesa para dos personas pero quiero que nos hables de flamingo porque además flamingo a mí me parece que es un lugar tan bonito tan emblemático y tiene un concepto tan lindo que es el de cabaret es un cabaret pero es un teatro es una cosa bien curiosa sí yo me siento cómoda ahí en ese lugar porque tiene exactamente eso que tú dices me gusta mucho como suena el audio en flamingo no es un lugar donde donde pasemos trabajo para hacer el sonido entonces esa es una de las cosas que me gusta de ese lugar yo te hablo desde mi punto de vista como artista porque a mí me gusta que el concierto la gente lo disfrute se escuche bien no me gustan los locales que son huecos que Ray se vuelve loco para sacar el sonido correcto claro Ray se mete horas y horas y horas pasando trabajo siempre con flamingo no es el lugar donde se pasa ese trabajo hay muy buena sonoridad y eso es una de las cosas que más me gusta para el flamingo yo tengo un concierto muy bonito yo tengo un concierto muy bonito mira Liu es importante que decirte que en los conciertos míos yo trato de dar un poco de todo te explico yo hago bailar a las personas pero yo los hago también pasar por varios sentimientos o sea yo es como es como que yo me presento más cerca de quién soy yo en mis conciertos por eso muchas personas que van a mis conciertos se van con otra opinión mejor de la opinión que tenían en ocasiones y bueno otros que ya me conocen que me aman como soy si van ya seguramente a disfrutarme porque me aman como soy pero mis conciertos tienen esa magia me comprende a veces en las redes sociales uno transmite algo que a lo mejor no es tan favorable para el artista o simplemente la gente se lleva una opinión de ti ¿me comprendes? que no es realmente entonces ese es el momento para yo disfrutar y entregar lo mejor de mí como artista que soy y es un momento como una descarga ¿no? es como una descarga que también vas a bailar y todo pero también tienes un momento feeling y cuéntame cuéntame yo paso por todo yo no sé cómo explicarte el concepto de exactamente todo lo que yo tengo siempre creado en mis conciertos a mí lo único que me importa es que ellos se vayan felices que ellos sientan que no perdieron su tiempo que ellos sientan que la pasaron súper que bien que valió la pena y a partir de ahí se convierten en personas que me apoyan cada vez más porque es que ya te digo yo trabajo para eso para que cuando ellos están conmigo ya sean míos 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 que me apoyen de verdad de verdad porque nosotros dependemos de ellos como te dije hace unos minutos atrás ellos son nuestros jefes prácticamente entonces mi trabajo es ese mi trabajo es que ellos estén complacidos esa es mi pincha y que se den cuenta de que existen los matices y que además tú tienes algo que es significativo y es que hoy por hoy todos los cantantes necesitan muchos efectos necesitan mucha ayuda para cantar porque la mayoría no afina ni siquiera y tú vienes de una escuela de canto una artista que sí se puede escuchar en vivo que cantas en vivo tus canciones que no doblas doblas en tus conciertos porque también estamos acostumbrados lamentablemente a pagar para ver personas no existe una de las cosas que más les llama la atención a ellos precisamente es esa cuando me ven cantar en vivo que sueno igualita que cuando me escuchan en grabación incluso a veces me da por esmerarme más entonces dicen wow yo lo sé yo lo sé porque siempre se nota se nota que tienes un talentazo una voz única que has hecho unas canciones has hecho unos covers de canciones muy difíciles de cantar yo soy fanática a todo lo que es todos los concursos de canto desde la obra Carahola hasta Operación Triunfo yo me los disparo todos porque a mí me encantan entonces yo sí te puedo decir que yo sé cuando hay una persona que cante cuando no y qué canción es difícil de cantar y cuál no a mí me encanta cantar pero bueno no he podido llegar esa es mi frustración yo tengo que meterme en una obra Carahola con una careta a ver si un día me cogen ahí para poderlo lograr pero bueno por lo pronto escucho a la diosa ay mira te voy a decir una cosa no en este concierto quien va a debutar es Rachel como cantante ay ya no me digas tu niña sí ella quiere oye a mí Rachel me ha impresionado muchísimo yo con 7 años yo no tenía ese valor ella se ve que trae el arte en las venas mi amor yo no tenía ese valor con 7 años y además ella cuenta los días la veo la veo suelta en los videos y todo tiene un talento ella cuenta los días Liu para que llegue el 5 de julio y ella pararse de arriba delante de todo el mundo a cantar a cantar contigo la canción del día de las madres una canción súper bonita que lanzaron el día de las madres corazoncito rojo puede ser corazoncito rojo no yo soy fan mi amor yo soy fan mira mira fíjate tú soy fan yo tengo dos o tres pedacitos aquí que ahora voy a empezar a usar en el show eso está duro me encanta y el otro que me encanta esa es una de las canciones más más exactas de lo que yo he vivido en mi vida y muy buena canción es una canción muy buena esa canción está espectacular o sea esa canción a nivel musical a nivel de todo me encanta y te voy a decir algo precisamente eso es lo que le ha gustado a la gente de esa canción y yo pienso te voy a decir algo que no es la vulgaridad lo que a la gente le gusta aunque a la gente le dé risa aunque a la gente le dé tú sabes lo disfrute porque eres muy irreverente muy rompedora o sea eso nadie se atreve a hacerlo o a decirlo y tú eres muy muy fresca muy atrevida y eso obviamente rompe pero te voy a decir algo yo pienso que las canciones que han triunfado además de que puedan tener algún toque vulgar en común pienso que lo que tienen en común es que es una experiencia de vida tuya fuerte es una guerra a la gente le gusta la diosa guerrera la diosa que planta bandera ¿entiendes? la diosa que dice quítate que voy eso yo pienso que ok en la vulgaría les gusta y todo pero yo pienso que a la diosa guerrera les gusta más que no solamente el tema de que sea algo rompedor en el otro sentido y este pedazo este es mi favorito mi favorito no mi vida eso es eso es mi vivencia y esto es lo que la gente ha apoyado y es la autenticidad lo que a la gente le gusta de ti diosa es que tú vas de frente que lo que se ve es lo que es que tú no te ocultas que tú asumes asumes tu lado oscuro y tu lado luminoso y eso se agradece mi amor porque de nada vale que tú escondas la oscuridad que tienes si un día entonces de todas formas te la van a descubrir entonces me alegro que seas tan auténtica me alegro que estés luchando para superar el lado oscuro que también hay que hacerlo invito a todo el mundo somos ahora mismo 1483 personas conectadas entre todas las plataformas ve al concierto de la diosa ve a Flamingo Teatro Bar el link está fijado en los comentarios y cómprate tu entrada para que veas a esta diosa de Cuba una artista una patriota una cubanaza que hay que apoyar y una gran mujer una gran mujer que ha hecho un level up una revoltosa de cuidado gracias mi amor gracias a ti y bendiciones y saludos para todo el chat completo esas mil y pico de personas les mando un beso de aquí para allá para allá chau 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 Gracias por ver el video.